qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy voy a hablar del mercado y de lo que ha sucedido en las últimas horas donde hay varias noticias para ver y analizar un poco luego de eso vamos a pasar a las gráficas para ver bitcoin viendo rápidamente el mercado vemos que está de forma negativa varias monedas que caen un 5 un 8 hasta un 10 un 20% donde prácticamente se están desplomando vamos a ver a bitcoin que de hecho cae por debajo de los 10 mil dólares mientras a la par btc vemos el mercado también negativo así que ese sería el panorama general donde la dominancia está en un 58.9 por ciento antes de empezar les quiero compartir esta plataforma de publish 0x donde van a poder ganar algunas criptos gratis por hacer votaciones es muy fácil abajo en la descripción les dejo link al igual que un vídeo donde explico más detalles bien vamos a empezar vemos esta noticia donde hay tres razones por las que bitcoin cayó repentinamente por debajo de los 10 mil y se ha recuperado bueno esto fue esta mañana aunque se ha tenido varias caídas a los 10 mil pero ha venido rebotando así que bastante lo que es esa zona trata de mantenerse no muchos toros tratan de defender los 10 mil dólares vamos a ver el primer punto y es que se beneficiaron las ballenas curiosamente hubo liquidaciones en bitmex que estuvieron por debajo de los 40 millones de dólares bueno aparte de esto parece que varias ballenas pues se han beneficiado ya que estuvieron vendiendo en los 12 mil dólares vemos que algunos mineros potencialmente venden y esto es algo que ya hemos visto en estos días donde al parecer se ha dado una guerra de mineros de bitcoin lo cual es bastante negativo porque vemos que pues empieza a afectar al mercado no entre un grupo que quiere que baje el precio y entre otro que no quiere que baje de hecho quiere que suba porque si empieza a bajar mucho ya no van a ser rentables y van a tener que apagar sus equipos así que se ha empezado esta guerra de mineros que pues la verdad es que ha sido bastante negativa no y el tercero es que empieza a haber un dólar fuerte y también hay debilidad en etéreo bueno el dólar hemos visto que ha empezado a recuperarse bastante lo cual parece que ha empezado a afectar a activos de refugio como lo es el oro y bitcoin bueno sumado a lo que va pasando con las acciones y demás pero pues bueno bastante negativo en esa parte para btc también para etéreo y muchas otras criptomonedas que están cayendo bastante el día de hoy vemos que el precio de bitcoin corre el riesgo de perder la zona de los 10 mil dólares hacia la brecha de los futuros de la cme un gap que mucho se habló en su momento no de cuando podría caer de que si lo iba a llenar bueno pues ahora está bastante cerca aunque hay algo curioso en este punto porque como el fin de semana los futuros de la cme están cerrados así que si bitcoin llega a caer y se mantiene en esta zona puede que volvamos a tener un gap no sería bastante raro tener un gap en la 2 gap en la misma zona pero veremos a ver qué pasa no lo que sería pues ya para la otra semana cuando vuelvan a abrir los futuros pero el caso es que si bitcoin está muy cerca de ir a llenar ese gap pero parece que aquí lo ponen en una parte por el lado positivo de hecho creen que puede caer hasta acá mantenerse y luego volver a subir o por el lado positivo perdón negativo que sería que pueda seguir cayendo tal vez a los 9 mil 300 o un poco más abajo que sería los 8 mil 800 donde parece que varias ballenas quieren comprar vemos aquí que el precio de bitcoin por debajo de los 10 mil dólares provocó una caída de 653 millones de dólares en el interés abierto la más grande desde marzo el sentimiento alcista de los comerciantes profesionales se debilitó después de que el interés abierto de los futuros cayera simultáneamente con los mercados tradicionales no que la bolsa también ha empezado a caer así que bueno muchos traders ya empiezan a ponerse negativos con bitcoin o por lo menos ya no tan alcistas como antes vemos que la prima de futuro desapareció temporalmente también las opciones a corto plazo volvieron a los niveles bajistas así que bueno bastantes datos negativos desde esa parte de los derivados que desde cierto punto siguen siendo saludables no pero el sentimiento del mercado y muchos traders ya empiezan a ser un poco más bajistas vemos aquí que buffet va saliendo de wells fargo y la tesis sobre el oro y bitcoin va aumentando de que warren buffett bueno sigue vendiendo sus acciones de los bancos de las aerolíneas y se empieza a adentrar un poco más en el oro si lo cual impulsa a lo que se viene hablando de la siguiente gran crisis de que ya lo está viendo warren buffett de que su propio indicador ya indicaba que la bolsa está en una fase de burbuja el tema la inflación y demás no así que bueno si uno de los históricos como warren buffett ya está refugiándose en oro y eso que no le gustaba obviamente puede ser beneficioso para ver con porque también mucho lo consideran como activo refugio pero obviamente esto sería el mediano y largo plazo vemos que estable coins en auge por la fiebre de las defi y teter es el rey de este mercado increíblemente maneja el 85 por ciento de lo que es el volumen que se mueva acá en las defi vemos que 180 millones de dólares en sushi migrarán de uniswap a sushi swap que parece que el chef puede estar preparando el sashimi más grande de todos había cierta expectativa por esto pero la verdad esto terminó fue con que el jefe de cocina que es el ceo el creador de esta moneda que chef nomi de sushi swap arrojó fichas o sea vendió una enorme cantidad y dice que planea centrarse en la migración la verdad es que ha habido bastante polémica en las últimas horas en el día de hoy por lo que es con este proyecto si de hecho aquí vemos una imagen de las enormes ventas que hizo el bueno el creador o el ceo y obviamente votando el precio de la moneda que hoy está casi a un menos 70 por ciento y ahorita ya está casi a un dólar obviamente eso ha generado polémica dentro de la comunidad porque ya muchos empiezan a llamar a esta moneda una shitcoin una estafa o el siguiente bitcoin ed si lo que es esta esta defi y es que es muy curioso y ahí es donde viene la cri las fuertes críticas hacia binance hacia cz de por qué agregó esta moneda si primer punto es primero que todo es una copia de uniswap si es un hard for por lo tanto es una copia prácticamente el segundo es que el ceo la persona principal que es chef no me que es anónima es la única persona que tiene acceso a 27 millones de tokens por lo cual vemos que ya los está empezando a vender sí y el tercero es que parece que han encontrado más de 10 errores dentro del código y bueno del desarrollo que se viene haciendo así que con todos esos defectos cómo es posible que binance la haya agregado a leche acaso fue por high simplemente porque era una de las monedas sensación por el tema de la defi o fue algo más la verdad que ha habido mucha polémica por eso porque se supone que de finance tiene estándares para poner una moneda o para agregarla tiene estándares muy altos entonces con estos defectos que a simple vista lo estamos viendo entonces cómo es posible que la haya agregado bajo qué conceptos y entonces había habido fuertes críticas hacia binance hacia cz en las últimas horas ya se está pidiendo que deslisten la moneda que la quiten porque ya lo ven como una estafa así ya se ha desplomado un 70 por ciento bueno más ha caído desde los 10 dólares hasta casi un dólar así que bueno no sé ustedes qué opinan pero el sushi bueno otra defi que empiece a tener bastante polémica vemos aquí que la capitalización de mercado de apple muestra lo pequeñas que siguen siendo las criptomonedas dice que las criptos tienen mucho espacio para crecer lo cual la futuro es bastante positivo vemos que deuda pública de eeuu sobrepasará el tamaño de la economía en 2020 es increíble los desarrolladores de ethereum discuten posibles soluciones para las altas tarifas de gas que se vienen pagando últimamente y por último vemos que la propuesta de ioc para la comunidad de ethereum classic podría utilizar cardano o bitcoin para prevenir ataques del 51 por ciento que es lo que viene sufriendo bastante etc no será que aceptará estas soluciones veremos a ver eso fueron las noticias vamos a pasar a las gráficas vamos a ver acá la de bitcoin donde estoy en velas de cuatro horas vemos que aquí bitcoin venía teniendo esta subida de hecho llegaba hasta los 10 mil 650 aproximadamente y ahorita ha vuelto a caer a los 9 mil 820 punto en el que pues trata de mantenerse junto con los 10 mil dólares no aquí se viene recuperando un poco y se mantiene en esa zona decisiva de los 10 mil bastante negativo por debajo de las dos media móviles que tienen el cruce de la muerte teniendo un rally bajista por debajo del azul que está llegando los 11 mil en la parte de abajo algo positivo porque parece que empieza a perder fuerza en la direccionalidad bajista y de hecho bueno el precio bastante sobre vendido vamos a ver aquí en velas de un día donde bitcoin se mantiene negativo por debajo del azul pero todavía positivo por arriba de las 200 que es aquí en los 9 mil 700 en la parte de abajo se mantiene negativo con direccionalidad fuerte bajista vamos a ver también el semanal donde también se mantiene positivo con la media móvil es todavía por arriba del azul que está en los 9 mil 130 y por arriba de la 200 pero en la parte de abajo pues está negativo porque sigue perdiendo fuerza en la direccionalidad alcista vamos a ver aquí los long que de hecho bueno aquí se han quedado y vienen bajando un poco y los chores sí que han tenido bastante movimiento vamos a ver aquí la gráfica en binance recuerden que abajo en la descripción está el link con algunos tutoriales vamos a ver aquí en cuatro horas donde bitcoin se mantiene bastante negativo por debajo de las tres no donde mantiene un rally bajista por debajo de la rosada que están los 10 mil 300 y vamos a verlo aquí en velas de un día donde se le está dificultando bastante mantenerse con la azul que la que lleva aquí la tendencia desde binance así que también bastante negativo y bueno que de momento se va manteniendo por debajo de las tres así que bien yo creo que lo voy a dejar hasta acá espero les haya gustado si es así no olviden comentar compartir de la manita arriba y nos vemos hasta la próxima chao